¿Qué tal amigos? Soy Salvador Durán del auto número 2 y bueno, les voy a contar un poquito lo que consiste la puesta a punto la puesta a punto es básicamente preparar el auto y todos sus componentes es decir, amortiguadores, llantas, geometrías, etc. para tener el mejor setting del coche para poder andar lo más rápido posible, dependiendo la pista, la temperatura y demás El sistema de puntuación de este 2012, creo que es un sistema muy parejo un sistema que es punto por punto, un sistema que requiere mucho ganar carreras y requiere mucho siempre acabar nacional sin currubar Pues las banderas, les voy a contar un poquito acerca de las banderas más comunes que es obviamente la bandera verde, que es cuando se empieza la competencia la bandera amarilla, que es cuando hay precaución bandera amarilla en todos los puestos, que todos tenemos que ir atrás del pace car a cierta velocidad se tiene la bandera blanca, que es la penúltima vuelta o más bien la última vuelta antes de la cuadro, que es la que termina la carrera después se tiene la bandera negra, que es para penalizar a algún piloto por alguna maniobra o algún problema que haya hecho, alguna penalidad Cada quien hace sus mejores vueltas para ver en qué posición se va a arrancar el día domingo